No te vayas. El último mensaje de Lionel Messi en redes ha dejado a todos boquiabiertos. Después de su tan esperado regreso, el astro argentino compartió en sus redes sociales una publicación en la que expresaba su alegría por volver a estar en la cancha, tras la lesión que lo mantuvo fuera desde la final de la Copa América ante Colombia el pasado 14 de julio. Al terminar el encuentro, Messi utilizó su cuenta de Instagram para transmitir sus emociones después del triunfo, diciendo, extrañaban noches como esta. Seguimos sumando para alcanzar nuestras metas. Este mensaje generó un impacto inmediato entre sus seguidores y fanáticos del fútbol, reafirmando su determinación y ambición. Gracias a este resultado, el equipo estadounidense de Messi, el Enter Miami, sigue liderando cómodamente la conferencia este, con una ventaja de 10 puntos sobre su perseguidor más cercano, Cincinnati. Pero no es solo el post lo que ha hecho que Messi esté en boca de todos. Durante el partido, un momento inesperado se volvió viral, con él como protagonista. En la MLS, se han implementado nuevas reglas para reducir al máximo el tiempo perdido en los partidos. Y una de estas normas establece que si un jugador recibe atención médica por más de 15 segundos dentro del campo, deberá salir del juego durante dos minutos. Messi ya había experimentado esta regla el pasado 11 de mayo, y ahora, nuevamente, fue parte de una situación particular cuando el árbitro reaccionó inesperadamente, sin que él siquiera tocara el balón. Corría el minuto 41 del segundo tiempo cuando Messi se disponía a cobrar un tiro de esquina. Hasta ese momento, todo parecía normal, pero el argentino tardó 31 segundos en ejecutar el córner, lo que provocó que el árbitro Sergi y Boyko le mostrara la tarjeta amarilla. Este incidente no pasó desapercibido en las redes. El video compartido por ESPN Argentina en Instagram rápidamente alcanzó más de 1.5 millones de reproducciones, mientras que en X superó las 33 mil visualizaciones en cuestión de horas. A pesar de todo lo que ocurrió, lo cierto es que las cosas marchan muy bien en el Enter Miami. El equipo ha demostrado ser sólido incluso sin Messi en el campo, pero con su regreso, el Enter Miami se postula como uno de los grandes favoritos para llevarse todo en lo que queda de la temporada. Actualmente, lideran con mano firme la carrera por el Supporters Shield, con 62 puntos en la tabla, seguidos de cerca por la Galaxy, con 55, y FC Cincinnati con 52. Aún quedan seis partidos cruciales por disputar contra Atlanta United, New York City FC, Charlotte FC, Columbus Crew, Toronto FC y New England Revolution. Si logran ganar al menos tres de esos encuentros, el equipo dirigido por el Tata Martino podría sumar un nuevo trofeo oficial a su vitrina, además de la League's Cup ganada la temporada pasada. Y este logro no solo aumentaría el prestigio del club, sino que también les aseguraría una ventaja clave para los playoffs, disputar todos los encuentros como locales en el Chess Stadium, incluso una posible final de la Amalas Cup. Esto evitaría jugar en estadios complicados como el Lower Darkham Field, lo que podría ser decisivo para el desempeño del equipo en la fase final. Y esto solo es el principio. ¿Podrá Messi llevar al Enter Miami a lo más alto de la MLS? No te pierdas los próximos capítulos de esta emocionante temporada. Dale al play y quédate hasta el final, porque lo que está por venir promete ser aún más impactante. ¿Sabías que Messi sigue conquistando hazañas con el Enter Miami y acaba de sumar un nuevo reconocimiento a su carrera? Después de un partido electrizante contra Philadelphia, el astro argentino ha sido nombrado el mejor jugador de la jornada 32 de la MLS, gracias a un impresionante doblete. Este fue su primer partido luego de una ausencia de dos meses por lesión, y no decepcionó. Brilló el pasado sábado, guiando a su equipo con dos tantos en la victoria 3 a 1 sobre el Philadelphia Union. Para completar la actuación, el tercer gol del Enter Miami lo anotó su compañero Luis Suárez, quien aprovechó una exquisita asistencia de Messi. Messi, conocido por su capacidad única para transformar partidos, ya ha sido elegido como el mejor jugador de la jornada en cuatro ocasiones durante esta temporada de la MLS. Antes de este último galardón, había recibido los premios en las jornadas 9, 11 y 12. Y no es solo el quien está en racha, el Enter Miami ha logrado acumular siete de estos premios en lo que va de la temporada, con Suárez llevándose los honores en las jornadas 3, 5 y 29. El equipo de Florida sigue siendo protagonista en la liga, y gran parte de ese éxito se debe a la conexión letal entre estos dos cracks. Tras recuperarse de una lesión en el tobillo que sufrió el 14 de julio durante la final de la Copa América, Messi ha vuelto más fuerte que nunca. En esta temporada de la MLS, ya suma 14 goles y 14 asistencias, unos números impresionantes considerando su reciente inactividad. Esta semana, el Enter Miami enfrentará dos retos a domicilio, primero el miércoles contra el Atlanta United y luego el sábado frente al New York City FC. Pero, si pensabas que los logros de Messi terminaban aquí, te equivocas. Durante su ausencia, recibió un regalo muy especial que tocó su corazón, Emiliano Sebastiano, representante de Damián Manso, uno de los ídolos de la infancia de Messi. Le hizo llegar la última camiseta oficial que el legendario volante de New Wales Old Boys utilizó en un partido. Este detalle lo conmovió profundamente. Mi última camiseta con la que jugué la tiene el mejor del mundo. Un placer y un privilegio que esté en tus manos, compartió Manso en sus redes sociales. Y aunque Messi se concentra en su presente con el Enter Miami, no pierde de vista otro reto monumental, alcanzar la cifra goleadora de Cristiano Ronaldo, quien está a 61 goles de distancia. Messi, con 840 goles y 375 asistencias en 1.070 partidos, sigue acechando al portugués, que acumula 901 goles en 1.238 encuentros. Mientras Messi estuvo fuera por lesión, Ronaldo sumó 6 goles en 7 partidos entre su actividad con Al-Nasri y la selección de Portugal. Es interesante notar que, pese a haberse perdido 13 partidos con el Enter Miami durante su ausencia, 9 en la MLS y 4 en la Leeds Cup, Messi está solo a 4 goles de distancia del máximo artillero de la Liga, Christian Bandic, que lidera con 18 goles. Además, Messi se ubica tercero en la tabla de asistencias con 14, detrás de su compatriota Luciano Acosta, 18, y del brasileño Ivander, 16. Así que, si creías que lo habías visto todo de Messi, prepárate para lo que viene. Su determinación para seguir rompiendo récords no tiene fin, y mientras siga en el campo, seguirá deslumbrándonos. No te pierdas ni un solo minuto de su emocionante viaje con el Enter Miami, donde aún hay mucho más por venir. Quédate hasta el final del video para descubrir todos los detalles de esta increíble temporada. Atención a lo que te vamos a contar sobre el FC Barcelona. Una noticia de última hora que seguramente no querrás perderte. El Barça se llevó una gran victoria de Montilivi con un marcador contundente de 1 a 4 frente al Girona, pero no todo fue alegría para el equipo de Ansi Flick. Al final del partido, surgió una preocupación importante, Dani Olmo, una de las piezas clave del conjunto azulgrana, tuvo que abandonar el campo con molestias en el muslo derecho. El mediapunta sufrió un pinchazo en el bíceps femoral, lo que lo obligó a pedir el cambio en el minuto 60. Olmo había anotado el tercer gol para el Barça poco después de iniciada la segunda mitad, con una definición de derecha tras recibir un pase largo de Jules Koundé. El gol fue brillante, ya que Dani, en una posición complicada y con poco ángulo, superó a Gazzaniga tras una jugada impecable. Sin embargo, la alegría duró poco para el jugador, ya que minutos después sintió la lesión. Tras el encuentro, el técnico Hansi Flick comentó, hay que ser cautelosos. No parece grave, pero es mejor esperar a los resultados de las pruebas médicas, dijo, manteniendo la esperanza de que la lesión no sea de consideración. De confirmarse la dolencia, Olmo estaría fuera del debut en la Champions contra el Mónaco, programado para este jueves 19 en Francia, y posiblemente también del partido de la Liga contra el Villarreal en el Madrigal el próximo domingo. Incluso, su presencia en el duelo ante el Getafe, correspondiente a la séptima jornada de la Liga, también estaría en duda.